¡Bolivia! ¡Bolivia! Buenas noches, bienvenidos. Empecemos con la línea divisoria. Bienvenido al público que está en nuestro estudio. Muchas gracias por estar acá. Buenísimos los aplausos de inicio del programa. Y bienvenido a usted, señora. A usted, señor, que está esperando este momento en que arranquemos con el entretenimiento puro de la televisión boliviana, con esta hora y 15 minutos especiales para toda la familia y, por supuesto, especiales para entregar el premio más grande de la televisión boliviana. Hoy jugamos por 50.000 bolivianos. Con ustedes, Eduardo Lazo y Jimena Jiménez. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Bienvenida, muchas gracias. Eduardo, querido, ¿todo bien? Yo me esperaba un tanque de unos 200 kilos cuando a uno le gusta solo el play y no hace nada más. Pero aquí está, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Eduardo, voy a conversar un ratito con Jimena. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy contenta de empezar esta gran noche y poder jugar y a ver si me gano el premio, ¿no? ¿Qué significa para vos ser magnífica, Jimena? Bueno, la verdad es algo que me encanta muchísimo. Desde muy pequeña soñé ser magnífica y ahora ya lo soy, ¿no? Bueno, ¿hace cuánto que sos magnífica? Ya hace cuatro años. Hace cuatro años. ¿Qué te exige ser magnífica en el día a día? Es decir, tenés que vivir a dieta, tenés que vivir haciendo ejercicio. ¿Cómo es la cosa? A ver. Bueno, significa estar todos los días alimentándome bien, full gimnasio, porque ya que todos los días, durante todo el año, tenemos muchísimas actividades con la agencia, así que tenemos que estar en buena forma para cualquier momento. Perfecto. Sé entonces que sos una mujer activa, que te gusta estar haciendo ejercicio. Te voy a invitar a estar sentada nomás, quieta, porque lamentablemente perdiste el sorteo. Y es Eduardo quien comienza a jugar por 50.000 bolivianos. Eduardo Lazo, estudiante de Ingeniería Electrónica, ¿no es verdad? Sí, así es. ¿En qué semestre? Cuarto semestre. Cuarto semestre. O sea que te falta todavía por delante... Sí, tres años. No, uno año, tres años, perfecto. Eduardo, tenés claro a qué te gustaría dedicarte, es decir, ejerciendo tu profesión, ¿en qué área o todavía no? En el área petrolera más que todo. ¿En el área petrolera? Sí, perfecto. Te pregunto ahora, estudiante de segundo año de Ingeniería Electrónica, ¿qué harías con 50.000 bolivianos en caso de ganar? La verdad... ¿Te comprás unos 45 huevos de Play? No, tampoco así. Me iría de viaje, la verdad. ¿Te irías de viaje? Sí. ¿Dónde te gustaría ir? ¿O no lo has pensado todavía? No lo he pensado, primero hay que ganarlo. Primero hay que ganarlo. Bueno, y para ganarlo te voy a mostrar el camino que tenés que recorrer para llegar a los 50.000, ¿ok? Está bien. Mirá, en cada una de las rondas que juguemos vas a ir acumulando platita en efectivo. En la primera ronda son 100 bolivianos, en la segunda 250, en la tercera 500. Y si tenés suerte de llegar a la ronda número 10 con el control del juego y sin haber dejado ninguna ronda sin vencer, te vas a poder ganar los 50.000 bolivianos, ¿ok? Está bien. Mucha suerte, Eduardo. Vamos a empezar con la primera ronda. Pero antes de empezar, le voy a hacer recuerdo a Jimena y a vos, que pueden elegir un máximo de 5 preguntas y 5 juegos durante todo el programa. ¿Ok? Estamos listos entonces. La primera pregunta. Para Eduardo Lazo, estudiante de ingeniería electrónica, dice así. Frutas en inglés. ¿Cómo anda el inglés? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Frutas en inglés es la primera pregunta. El primer juego se llama Peso Pluma. Miralo. Peso Pluma. En este juego, el participante debe lanzar plumas una por una hasta lograr que crucen la zona delimitada en el piso. En este juego, tendrás 45 segundos para lograr que por lo menos dos queden en la zona marcada. Muy bien, Eduardo. El primer juego, la primera pregunta ya están disponibles para vos. Y ahora la pregunta es, ¿de qué lado de la línea vas a estar, Eduardo? Eduardo, ¿qué hacemos? Eduardo se va a la pregunta, las frutas en inglés. A ver, veamos cuáles son las frutas en inglés que le van a dar la chance de sumar los primeros 100 bolivianos, Eduardo. Silencio del público, por favor. Grapes, strawberry, walnuts, peach, nueces, durazno, fresa y uvas. Ahí están las cuatro frutas en castellano, en inglés. Tenés 45 segundos, Eduardo. Mucha suerte. ¡Tiempo! Grapes son uvas, strawberry, fresa, walnuts, nueces y peach, durazno. Y te quedan 30 segundos. Revisalo, míralo bien. ¿Estás seguro? ¿100%? 100%. ¿Sí? ¿Seguro? Listo. Nos sobraron un montón de segundos entonces. Los quitamos. Eduardo está 100% seguro. Señor director, ¿esta respuesta es correcta? ¡Correcta! ¡Vamos, Eduardo! Bien por Eduardo que acaba de sumar los primeros 100 bolivianos. La primera ronda vencida sin problemas. Vamos al primer consejo de la noche y luego la ronda 2. Momento de hablarles de LG en el programa. Porque esta Navidad es más roja que nunca junto al LG Electronics. Y su nuevo equipo de sonido, X-Boom Fubo OM5540. Con su gran potencia que te acompaña a todas partes, tiene un diseño conveniente y de fácil movimiento. Disfruta de 330 watts de potencia real. Junto a tus amigos con dos entradas de micrófono, conecta tu smartphone a través de Bluetooth o NFC y baila todas las canciones favoritas. Anima la fiesta con efectos de luces X-Flash. Y diviértete a lo máximo con el Smart DJ, que mezclará tu música de manera automática, convirtiendo tu fiesta en un momento inolvidable. Porque con LG todo es posible. Continuamos con el programa. Esta Navidad será más roja que nunca. Porque esta Navidad la vamos a vivir junto a LG. Muy bien Eduardo, rapidito voy a presentarte la ronda número 2, ¿ok? La ronda número 2 tiene una pregunta que tiene que ver con los tipos de lenguaje, ¿ok? El juego te lo presenta María Fernanda Flores, 1x1. 1x1 En este juego, el participante deberá tomar dos envases de mentitas y vaciar todo el producto a través del dispositivo regulador que posee. Una vez hecho esto, deberá contar la cantidad exacta de mentitas de cada uno de los envases. Mantente concentrado, que para superar esta prueba dispones de tan solo 45 segundos. Los tipos de lenguaje es el tema en la pregunta para Eduardo. El 1x1, juntar mentitas es el juego. ¿De qué lado de la línea vas a estar? Eduardo, ¿para dónde vamos? Se va para el juego, se va para 1x1. Muy bien Eduardo, vas a tener 45 segundos para vaciar ambos envases y para contar absolutamente todas las mentitas. Cuidado que se te caiga alguna, cuidado que te olvides de quitar alguna de los envases, ¿ok? ¡Tiempo! ¡Se quedan 22 segundos! Se quedan 10. 3 segundos. Tiempo. Eduardo, 45 segundos para contar cuántas mentiras. ¿Cuántas contaste? 32. Puede ser, ¿cuánto diste? 32. Sí. Eso puede ser un 32, puede ser un 33, puede ser un 22. ¡Correcto! Muy bien, Eduardo. Acabás de vencer tu segunda ronda y acabás de escalar un nivel más en nuestra pirámide de efectivo. Mostrémoselo, por favor, Eduardo. Mirá, Eduardo. Seguimos jugando por 50.000 bolivianos y ya acumulaste 250 bolivianos. ¡Vamos a ir al próximo consejo. El consejo lo tiene María Fernanda. Consejo para la energía del programa. Por supuesto, Pablo. Para tener mucha más energía, nada mejor que con Rush Energy, que es una bebida energética con un delicioso y refrescante sabor brutal. Te acompaña en tus locuras, refresca tu salida y te da energía para que el cansancio no pueda robarte los mejores momentos. Rush Energy es la energía aquí en la línea divisoria. Y si hablando de energía se trata, estamos seguros que la energía vino con Eduardo Lazo. Sin problemas para las dos primeras rondas. Y vamos a ver cómo le va en esta tercera. La pregunta es sobre nombre de algunos álbumes tributo a grandes artistas. ¿Ok? Ya. El juego se llama El Cazador. Mirálo. El Cazador. En esta prueba, nuestro participante deberá recolectar con la boca 5 de los 10 peluches que tiene al frente. Cada vez que toma un peluche, debe recorrer una distancia de 2 metros para luego colocarlo sobre la mesa. Es importante recordar que debe hacerlo sin ayuda de sus manos en un tiempo de 50 segundos. El Cazador es el juego. ¿De qué lado de la línea vas a estar? Eduardo, el Cazador. Eduardo, el Cazador. O lo salvo un estributo. El Cazador para Eduardo. Aplausos. Su segundo juego. Eduardo, te recuerdo y te aclaro que las manos no las podés utilizar para nada. Ni siquiera para apoyarte en el suelo, para agarrarte del tubo de la estructura. Tenés la siembra detrás de la espalda para evitar cualquier problema. Comenzamos. ¡Tiempo! ¡Vamos! No te puedo creer, Eduardo, ni se va a despeinar con esto. Mirá. Es fácil que lo hace ver. Mirá. No, esto es ridículo, viejo. Cambiémosle el juego este. Es muy pichanga. De una vez regalémosle la plata. Mirá lo que es. Ya está. Vivo menos emoción compartido Brasil-Bolivia. ¿Esto qué puede ser? Pero qué bárbaro. ¿Viste cómo lo hice? No se... No se mosquen... Así. Y te despeinaste, viejo. Qué bárbaro. ¡Y ya tenés 500 bolivianos! ¡Aplausos! Vamos a buscar que esos 500 se conviertan en 1.000, ¿ok? En la próxima ronda, después de este concepto. Por supuesto, sugerencia para esta hora de la cena. Tenemos milanesas, nuggets, pop chicken, hamburguesas, alitas, chicken fingers. Sabores únicos para ti. Disfruta de Inva, sabor tradicional con su nueva imagen. La calidad que pesa. La calidad de Inva presente en el programa. Y por supuesto presente en tu mesa, como todas las noches, para disfrutar de una deliciosa cena. Los nuggets de pollo, facilísimo de preparar. Están disponibles para vos en cualquier supermercado y mercado del país. Ronda número 4. La pregunta tiene que ver con refranes. Tenés que ordenar los refranes al revés. ¿Ok? Ordenar refranes al revés. El juego, que lo muestra María Fernanda, el tiro limpio. Tiro limpio. En esta prueba, el participante debe lanzar canicas desde un extremo de la mesa hasta lograr invocarlas en tres orificios ubicados al otro extremo. Si quieres superar esta prueba, deberás invocar tres canicas en un tiempo de 45 segundos. Eduardo Lazo está jugando en la ronda número 4. Está por decidir qué lado tomar para convertir sus 500 bolivianos en mil bolivianos. Eduardo, la pregunta tiene que ver con refranes. El juego es el tiro limpio. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Eduardo? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice de este lado? Eduardo, la gran mayoría del público te aconseja la pregunta que haces vos. Se va a la pregunta. Los refranes al revés. La pregunta dice así, mire. Ordenen los refranes al revés. Liebre, la salta. Dos por vale. Nada que poco. Abas, juez en C. Partes todas en. Piensa menos dónde. Prevenido hombre. Vale más. 45 segundos, Eduardo. ¡Tiempo! ¿Qué pasa, Eduardo? Quedan 15 segundos. Quedan 7. A ver. Tiempo. Si Eduardo respondió correctamente, se va a ir al corte con el control del programa. Vamos a continuar con Jimena Jiménez sentadita ahí esperando su turno. Y además ya va a sumar mil bolivianos con el programa. Perfecto hasta el momento. Eduardo, mucha suerte, mi hermano. Señor director, veamos si la respuesta es correcta, por favor. ¡Aplausos! ¡Vamos, Eduardo! Jiménez, Jimena, ¿viste cómo lo... Digo, ¿cómo lo viste, Jimena Jiménez? Lo vi un poquito complicado. Estaba medio compliquete, ¿no? Para mí sí, digamos. No te digo que para cualquiera, era medio chifadito. Eduardo tuvo con el tiempo un gusto. Es decir, se tomó los 45 segundos, cosa que no le ocurrió en la anterior pregunta. Eduardo, te la arreglaste para vencer esa pregunta y te la arreglaste para luego de cuatro rondas seguir jugando por 50.000 bolivianos. ¿Estás listo para lo que se viene? Claro. Nosotros también, pero antes, el consejo de Pil. Gracias, Pablo. Llegó el momento de refrescarnos y nada mejor que hacerlo con Soda Fruit. Porque pensando en tu salud, Pil te presenta Soda Fruit. La única bebida de frutas gasificada, sin conservantes, sin colorantes, sin cafeína y sin edulcorantes. Con 30% menos de azúcar, con añadidos de fibras naturales que mejoran el sistema digestivo y enriquecida con vitaminas C y E. Disfruta de un placer saludable 100% natural. Y con añadido del gas, Soda Fruit explota a lo natural. A lo natural de la fruta Pil le puso lo divertido del gas y así nació Soda Fruit. Probala porque está muy, pero muy buena. Y muy, pero muy buena está el programa esta noche, así que no te lo podés perder, no te podés perder lo que viene. Si es que Eduardo Lazo será el primer ganador de los 50.000 bolivianos, lo averiguamos después del corte. Por ahora, tiene ya... ¡Mil bolivianos! La Línea Divisoria Junto a Pablo Fernández. ¿De qué lado de la línea vas a estar? Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos.